Una mujer identificada como María N. de 37 años de edad perdió la vida en un accidente en motocicleta ocurrido en el camino de la comunidad del Zapote, perteneciente a Río Verde. La víctima era originaria de este pueblo y al parecer circulaba rumbo a su hogar cuando perdió el control de la unidad. Ella fue auxiliada por un automovilista que pasaba por este sitio, quien la vio tirada en el camino junto con su motocicleta, así que dedujo que había caído de la misma. El conductor, polosinoso de esta vereda y la gravedad de las heridas de la mujer, decidió trasladarla en su camioneta al Hospital General de Río Verde, donde ya nada pudieron hacer ya que los médicos determinaron que en el transcurso había fallecido. El cuerpo de María permaneció en calidad desconocido en la fiscalía por varias horas hasta que su familia acudió a identificarla. Las autoridades fueron avisadas de este caso por los residentes del hospital y realizaron las indagatorias pertinentes para que el cuerpo de María pudiera ser entregado a sus consanguíneos. Desde la zona media Xochimorales, Noticieros, Canal 7.